hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del gran premio del 70 aniversario 2020 de fórmula 1 bueno como sabemos este fin de semana se va a disputar la única versión del 70 aniversario de esta temporada 2020 la fórmula 1 y bueno como sabemos como yo ya les dije anteriormente este gran premio conmemora los 70 años del nacimiento de la máxima competencia mundial del automovilismo y bueno el trazado normal británico de silverstone será nuevamente la sede oficial de este gran premio el mismo que también fue la sede oficial de la reciente edición 2020 de el gran premio de gran bretaña y bueno además les quiero decir que voy a volver a apostar por luis hamilton para este gran premio de gran bretaña para que se acerque aún más al histórico récord de 91 triunfos de mi favorito infancia la fórmula 1 el alemán michael schumacher bueno pero si gana hamilton nuevamente acá en silverstone siendo siendo la edición del 70 aniversario estará ni más ni menos que a 3 de igualar ese ese histórico y difícil récord de del competidor alemán más conocido como chumi o el kaiser como quieran decirle y bueno ahora sí con esto cierro este vídeo adiós comifuera chao adiós comifuera chao te llamas